Hola chicos, estudiantes del Liceo Lunita de Chía. Hoy vamos a ver un tema de la semántica Anacoluto y Barbarismas. ¿Qué son los Anacolutos? Es un error de sintaxis, un cambio en la construcción de una frase que produce una inconsistencia. El Anacoluto surge del habla cotidiana, de los errores que se cometen al comunicarse con los demás. Sin embargo, en algunas ocasiones este es un recurso que se utiliza deliberadamente como figura retórica. Es decir, estas palabras las utilizan en muchos libros cuando se escriben sobre las costumbres de algunos pueblos. Entonces aquí tenemos otra definición, término también conocido como solecismo y se refiere a la escritura incorrecta de frases u oraciones que pueden presentarse de forma descuidada o como parte del contexto creado por el autor. Entonces aquí tenemos unos Anacolutos incorrectos y lo que sí debe escribirse correctamente. De acuerdo a, entonces se escribe de acuerdo con, de gratis, no hay necesidad de colocarle la D, sino gratis. En base a, con base a, sobre la base de, son las palabras correctas. A cuenta de, por cuenta de. De, estos son los Anacolutos, recuerden. Bajo el pretexto, con el pretexto, es una forma correcta de decir. Bajo el punto de vista, desde el punto de vista. Con motivo a, con motivo de. De conformidad a, de conformidad con. Por siempre, para siempre. Mayor a, mayor que. Entonces estas frases muchas veces se utilizan en los textos para referirse en, o cuando están en el texto de habla sobre el costumbrismo de un pueblo. O sobre el habla de algún pueblo. Entonces a veces se utilizan, o se utilizan mayormente estas palabras para los escritos. Pero igual también, muchas ocasiones cometemos errores y escribimos o hablamos mal en estas oraciones. Entonces aquí dice, la ciudad donde vives, en ella no me gusta. Y la otra dice, la ciudad donde vives, no me gusta. Entonces lo que está mal escrito es el número uno, y el que está bien escrito es el número dos. La ciudad donde vives, no me gusta. La ciudad donde vives, en ella no me gusta. No hay necesidad, porque ya sabemos que estamos hablando de la ciudad. Barbarismos. Uso innecesario de palabras extranjeras. Entonces cuando pronunciamos palabras extranjeras, las decimos mal. O palabras con cambios en acentuación o letras. Entonces aquí tenemos unos barbarismos. Es incorrecto decir o escribir. Aeropuerto. Se dice aeropuerto. Aiga. No se dice, se dice haya. Fuertísimo. Tampoco se dice, se dice fortísimo. Hubieron. No se dice, se dice hubo. Coso. Coso. Las verduras. Cueso. Las verduras. Coso. Un vestido. Entonces, hay muchos barbarismos, o sea, que son palabras que decimos mal. A veces también, muchas palabras en inglés, también las pronunciamos mal. Esos son barbarismos. Esos son barbarismos. Son palabras que se utilizan incorrectamente. Y los anacolutos son oraciones que se utilizan incorrectamente. Entonces, puede ser la diferencia entre anacolutos y barbarismos. ¿Listo muchachos? Entonces, hemos terminado con este tutorial. Vamos con la guía de anacolutos y barbarismos. Entonces, ya conociendo que son anacolutos y barbarismos, vamos con la guía de trabajo. ¿Por qué las rupturas de coherencia oracional las decimos pero no las escribimos? Objetivo. Trabajar en la adecuada manera de hablar para evitar el uso de anacolutos y barbarismos. Exploremos nuestros saberes. Señalar y corregir los anacolutos presentes en el texto que sigue. Se verá, aunque tenga coche e incluso comodidad de horario para coger el transporte que me dé la gana. Pero he ahí lo bueno, mi señora. Y un servidor se han dedicado a pasear y a mirar escaparates. A frecuentar lugares y sitios que no conocíamos. Así como tener una relación social bastante aceptable con personas que hacía tiempo no practicamos. Entonces, vamos a corregir este texto porque hay muchos anacolutos. Entonces, aquí dice, verá, aunque tenga coche e incluso comodidad de horario para coger el transporte que me dé la gana. Este aunque sobra. Entonces, verá, tengo coche e incluso comodidad de horario para coger el transporte que me dé la gana. Pero, entonces aquí debe haber una coma. Sobra ahí lo bueno. Mi señora y un servidor se han dedicado a pasear. Entonces, aquí le desean, entonces, hemos dedicado a pasear. Hemos dedicado a pasear y a mirar escaparates. A frecuentar lugares y sitios que no conocimos. Así como, coma, a tener, a tener, a tener, a tener, una relación social bastante aceptable con personas que hacía tiempo no practicábamos. Las relaciones no se practican, entonces, toca eliminar esa palabra. Aceptar con personas que nunca conocíamos o que nunca nos relacionábamos. Con personas que nunca nos relacionábamos. Nos relacionábamos. Nos relacionábamos. Ahora, ¿qué pienso cuando encuentro a alguien que usa expresiones como vénganse, siéntese, etcétera? Entonces, van a dar cada uno su opinión. Señalar y corregir los anacolutos que contengan los enunciados siguientes. Lo que quisiera saberlo es si vais a venir o no. Lo que quiero saber es, coma, si vas a venir o no. Lo que quiero saber, coma, si vas a venir o no. Lo que quiero saber, coma, si vas a venir o no. Que tenga coherencia, como lo vimos en temas anteriores. Nosotros nos gustaría que vinieras a casa más a menudo. Nos gustaría que vinieras a casa. Nos gustaría que vinieras a casa más a menudo. Más seguido. Nos gustaría que vinieras a casa más seguido. Nos gustaría que vinieras a casa más seguido. Entonces, las otras las van a realizar ustedes. Entonces, aquí tenemos la gráfica que había puesto en el tutorial de los anacolutos. Escriba la forma correcta de los siguientes barbarismos. Entonces, comprastes. No se dice comprastes. Se dice compraste. Tú compraste. Compraste. Huevo. No se dice huevo, sino huevo. Y así van a completar los otros también de este punto. Aquí tenemos los barbarismos. Aquí digo que, como les había comentado, del extranjerismo. Disquete. Disquete. Amateur. Aficionado. Aiga. Haya. Monstruo. Monstruo. Internet. Internet. Nadien. Nadie. Diabetes. Diabetes. De entrar. Entrar. Aeropuerto. Aeropuerto. Antier. Antiayer. Entonces, de la forma correcta, estos son los barbarismos. Recuerden que los barbarismos son las palabras que se escriben o se dicen mal. Escriba la expresión correcta. Metron PC. No se dice metron PC, sino metro PC. Metron PC. Sin la M. Metron PC. Yo sabo. No te caigas. Me duelen los pies. Ahora sería la forma correcta de decir esta palabra. Aquí dice, me duelen los pies. Me duelen los pies. En casa, haz una lista de errores gramaticales, anacolutos o barbarismos que usen tus familiares o personas cercanas. Enseñales la forma adecuada de decirlo. Escribe aquí las impresiones del ejercicio. Entonces, van a hacer la lista de las palabras que se usan anacolutos o barbarismos que se usan en la casa o algún amigo o alguien cercano. Ya podemos responder, ¿por qué las rupturas de coherencia oracional las decimos pero no las escribimos? Entonces, ustedes van a responder por qué esos barbarismos, esos anacolutos, a veces las decimos pero al escribirlas no las escribimos correctamente. Den su propia opinión sobre este punto que nos dice aquí. Entonces, vamos a terminar los puntos que nos falsan y organizar esa guía con colores bien bonitas y entregar puntualmente. Que tengan un feliz día.